Intro Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de los shim con Cristina Y aquí estamos, mira esta tocando la guitarrilla No esta tocando esta componiendo át PETER Joder, pues que se lo haga mirar é Porque la canción le esta quedando un poco raro Es como de canzgy o algo asi aquí sólo por europa no se escucha mucho por ahí no sé cómo lo tendréis pero por aquí country es justico a la ayer y en el día que es que o que hay no se está pegando no se está asustando cuando hemos entrado después de haber guardado la partida los personajes están limpios y se han reiniciado no lo sabemos pero bueno tiene dolores de cuello y en con comida hay mal estado amigado estamos prolongando su sufrimiento y esas problemas su sufrimiento luego también es decir de la te digo vale que taiga ha ascendido ha ascendido muy seria no ha ascendido burro tecnológica hubiera por fin alcanzado la gloria de la gestión a media escala ahora puede preparar la planificación es permisión cientos de horas programación cada semana hacer magia con los presupuestos y jugar a ser la reina del hielo de la que todo el mundo se ha quejado no pero no es burro tecnológico es jefa de proyecto y el siguiente ascenso será directora de desarrollo el trabajo no si no es y si 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 en lo que decía de alargar el problema su sufrimiento está bien porque en twitter es una chica no me acuerdo ahora mismo porque lo vi de noche muy de noche creo que el tweet vale que ponía pero no le pongáis comida casi tardan más en morir aunque esté mala es como da igual así yo también he leído un comentario pero creo que lo leí en el comentario en el canal no si en youtube en el vídeo y era algo así como no se merece no se merece ni una cuarta ni una quinta ni una sexta nada no se merece nada no es posible que no le guste taiga ya ves no encuentre una tía como taiga por ahí si no fuera porque tengo novia madre mía a mi misión está a punto de morirse chica deja vale tiene que desplazarse y no deja de desplazarse es como vale que hay que engañarla hay que engañarla si la verdad es que eso tendríamos que decirlo también a los dosis porque es como oye no hay forma de dejar que toquen la guitarra tío cuando está componiendo no no hay forma una ponencia a componer se vuelve loca chaval por ponerle es una visina y que se ahoguen que no que luego nos dejan todo en el charco de ángeles mora sin más y si se mueren sin más que efecto tiene luego no lo sé y voy a ejecutar los electrocutan si mueren incendiados y incendian y si mueren ahogados manchan manchan de agua pues que se mueran de muerte a recordar el video que hicieron de en 2014 el 100% de las personas que murieron murieron de muerte no sé qué tal lo buscaréis lo pondré porque la gente no lo pondré en youtube lo pondré en la descripción si me acuerdo vale pero ese vídeo me hizo muchas gracias me hizo mucha 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 muchas gracias a ver service en pasta macarrones lasañas fideos al ajillo ala a ver esto que están haciendo porque no se pelean me molaría que se pegaran y se han asustado que huele mal si si hay un charco al lado y ahí también los dos con ganas de mear esto no está levantando el plato me hace más de gracia dios es como es que nadie va a poner aquí una basura no les pongas una papelera y claro que viene por los platos pero no puede dejar de ahí no puedes poner cosas dentro que hagan que se mueran animales que le coman la planta vaca pero la planta vaca no interactuaría con ellos y no la tenemos y no se puede sacar en plan bugazo o algo así me cago la leche y molaría que murieran por planta vaca tienen hambre tenemos que conseguir una planta vaca como sea para cuando queramos estas cosas de matar gente meternos en la habitación del suicidio colectivo que sea una habitación con una puerta y un pasillo largo con un salto de los que son larías se me ha ocurrido se me ha ocurrido una cosa súper guapa ya te la comentaré ya la piscina es más fácil porque como está nadando vale se cansa y cuando tiene el sueño se ahoga y si le pones en una máquina de hacer ejercicio o lo aburrido que están igual ese es un saco boseo o algo así sabes un par de sacos de boseo ocupan poco ocupan poco mi narices ocupan poco mi narices eso te iba a decir yo que deberían de ocupar poco vale a ver dónde están aquí hay uno caben dos no si no fuera pues están ellos en medio ya bueno ponle uno a ver si se entretenen no a ver si se pondrán a hacer se acaba de mirar encima ah bien no pasa nada bien bien ya va sucio bien bien que se vaya a charco chaval que también no pero por un mes mínimo es pero también se está meando no va a tardar mucho en dejar charquete 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 ahí arriba y para abajo jajaja por eso o si pobrecito vamos de lo mejor de él me encima encima tiene ay madre mía está hecho polvo pero no lo veas hace encima que ponemos un juguete no 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 pues nada a vender fuera ya está ponemos un juguete no joder a ver éste sí comiendo vale vale guardar que me trabaja no tenía día libre creo que trabajó y trabajó y trabajó y si lo tiene todo completado vale bien bien lo que necesita es acabar un libro de ni el maldito libro termina del libro hombre para que se enfada que se enfada chicos tú necesitas ir al baño deja de jugar y déjalo dormir a dormir sigue se llena la barra ya está todo el mundo durmiendo por una vez que ha habido como el resto de los mortales y el día siguiente trabaja no a las 12 pues eso que duerma está mal y no completado necesita ir al baño urgentemente ya programado y todo y si el fútbol de hecho tiene todo listo y me si todo bien vale y aquí ya libre algo así visto no bueno si tiene el día libre pues que se vaya a un sitio hacer cosas guays te recuerdo que si se va de la casa o verdad se enganchan aparecen no 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 entonces no 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 se pila ni no y de cogió le ignora que impresa de la 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 aplicación la operación masacre de papel pata se está dejando un libro como casas que les han el libre leñez por el era de leer para poder leer a que ponerle un libro nuevo. Leer. El hombre del tránsito espectacular. El origen de los unicornios. O sea, lo he leído. Ah. Tiene que leer un libro molón. Yo sé, las aventuras de The Symphony Night si se ven Cuesteros, o algo así. Escríbelo. Ah, pues. Escríbelo. Crónicas de Cuesteros se va a llamar. Crónicas de Cuesteros, ¿no? Sí. A ver, necesita baño. Uh, madre mía, ¿cómo está esa? Hostia, chaval. Pero bueno. Está desesperada. Mira, mira, ya huelen mal los dos. Mira qué charcos tienen, chaval. Madre mía. ¿Se van a pelear o no? Tienen que morirse ya, ¿no? Digo yo. Que ni siquiera tienen sueño. Y se ponen a charlar, tío, pero ¿cómo es posible? Ya ves, ¿no? Porque alguno ya tendría que haberse caído en plan de plof. Sí, sí. Mira qué te digo. ¿Qué vas a hacer? Que no lo ahogues, que no lo ahogues. No lo voy a ahogar. ¿Qué vas a hacer? Le voy a poner esto. Pero si no lo usan. No lo sabemos. Bueno, ponlo ahí, a ver si se cansan más, venga. Cansaros, venga. Alguno lo usará, digo yo, o sea. Eres un adicto del ejercicio, venga. Pero si te solo va al gimnasio para ver a las tías. ¿Qué adicto de ejercicio? Si se va allí y se pone a mirar la tele, hombre. Perrea, perrea, pero termines del libro. Leer, leer, leer. No, tú no. ¿No se habrá terminado el libro ya? Mira, a ver la de esto. Estudiar, releer. Me cago en la leche. ¿Ya se ha leído? Leer. A ver. El amor del tiempo de sándwich. Ese ya has leído. Me suena un montón. Porque me acuerdo del amor en tiempos de guerra. Me acordé y me hizo gracia. Que ya has leído. ¿Seguro? Hombre, y tan seguro. Dale a dejarlo. Que estás dejando además la mesa fina. La nueva biblioteca de la casa. Mira, dale. ¿Verdad cómo pone releer? Leer. Pues ese lo he visto yo que le habías dado. Ah, igual le he visto con otro personaje o algo. Lo digo en el tuyo. A mí no me vaciles, ¿eh? Cerebrito. Cerebrito. ¿Y entonces qué vas? No, mira, mira. ¿A mí qué vas? ¿Retaquito? Cerebrito. A mí no me vaciles, ¿eh? 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 Hay que poner. Ya vale. Ya vale. Ya vale de vacila. Hay que poner. Te pasas mucho, ¿eh? Te pasas mucho. Ya no te voy a hacer regalitos tan chulos. Oye, eh, eh. Para ti ahora te voy a regalar carbón. ¡Oh! Pues está rico. No, de caramelo no. Carbón del que se usa en el Minecraft para cocinar, amiga. Pero tienes que mirar que no tengas gluten, ni la cosa. El carbón no tiene gluten, solo tiene... Ni guma xantana. Solo tiene hidratos de carbono. A ver, ¿qué estás haciendo? Dormir todo el día durmiendo. Como en la vida real, chaval. ¿Cómo se pica? Pues la que pica, ajos come. ¿Qué te digo? Voy a hacer algo malo a tu sim. ¿Qué va a hacer? Despierdate y mejora esto. No, 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 no. Mejor, espera. ¿Qué hora es? Las 6 de la mañana, ¿no? ¿Así de la mañana? Me vas a poner a jugar. ¿Jugar? Que sí, que sí. Deja de dormir. ¿Pero cuándo me ha pedido otra cosa que no sea jugar a la... Menudos despertares tenemos, ¿eh? Ah, va con el... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Qué dices? ¿Que no la cambies? ¿Que no? ¿Cómo que no? Dejala, está perfecta como está. Y el tuyo con los calzoncillos los de llamas. ¡Madre mía! Hombre, como para no llevar los calzoncillos en llamas, chaval. Con la novia yendo así por la casa... No será lo único que lleve en llamas, ¿sabes? ¡Oh, my God! Déjala, déjala, déjala. La hija ha dicho, madre mía, no puedo con eso, no, no, no. ¿Se ha terminado el libro? Eh... Alcanzar nivel 3 en cualquier profesión. ¿El nivel 10? Sí. Alcanzar nivel 3 en cualquier profesión. ¡Ah, 3! Ahí te dio 10. Mira a ver qué profesión le falta poco. Pero, ¿no le vas a terminar? Yo tenía nada en el libro, ¿no? Pero lo del libro no era al lado, no era lo del profesión. A ver. No, ahí no al lado. Era aquí, era aquí. ¿Ahí es? No, era aquí, ¿no? Lo del trabajo. No. Ah, pues... Pues ya está, ya ha terminado el libro, ¿no? ¿Ya ha terminado el libro? ¿Qué tía es esta, no? Pues le falta ahí algo, alcanzar 3. ¿Qué le falta para coger el 3 en alguna profesión? Pues tiene... Pero eso no, nivel 3 será de algún rango de eso, ¿no? Para unirte a una profesión, haz clic en el teléfono ordenador, selecciona buscar empleo, para que seleccione... Ah, no, tiene que llegar al 3, sí, sí. Sí, llama por el 4. ¿Really? ¿Really? ¿Se le ha ido un poco la flapping? Un poquito solo, ¿sabes? Pues muy bien, ahí se va a quedar, ¿sabes? Bueno, pues nada, vamos a ver si se asciende y se lo cuentan. Sí, igual asciende y dice, ah, mira, llama por el 5. Bien, ha pasado el 3. Ha pasado el 3. ¿Qué? No, ya sabemos que se ha vuelto a buguear. Nivel 8. Vale, ese sim, programar... Ah, ¿de ajedrez o qué? Sí, sí, de ajedrez, está súper centrado ahí, en plan... Pero es que me resulta ridículo, es como... ¿Vas a ser astronauta? ¿Qué tienes que hacer? ¿Jugar mucho al ajedrez? ¿Cómo y eso para qué más? ¿Para pilotar la nave? Lógica. La lógica es lo que tienen que subir las señores de los sim. Que me pongan a explorar el universo, hombre. Lógica, a ver, ¿dónde está? Si a mí no me hace falta trabajos, pero la otra si ya lo sois, he visto más espacio. Que tengo un alien en casa, que tengo un alien en casa. Tres, dos, perdona. Dos encima. Y con el gatito este que tengo aquí, tres. Te deja el gato. ¿Por qué? ¿Por qué tú también lo tocas y juegas con él cuando estamos grabando? Estás grabando ahora mismo. Y estoy, estoy, estoy viendo. Y para tu canal. ¿Qué ya? Pero si estoy aquí mirando el vídeo, solo estoy acariciendo al gato, por Dios. ¿Qué borde es, Riu? No quiere que te toque ni que te mime. ¿Jo? Solo te quiere para ella. Hola, yo sigo haciendo cosas aquí. Pero si yo te lo... Tú sí estás comiendo, mi sí estás así en ropa interior por ahí. Pero si estoy aquí contigo, estoy jugando contigo, idiota. Ya, ya, ya. ¿Por qué haces esas cosas? ¿Por qué haces tú? ¿El qué? ¡Hala! Me pongo en hueva. Me ha dejado tú el ratón. ¡Fum, me ha dejado yo el ratón, mira! ¡Hala, a partir de ahora me ha manejado él! ¿Esto cómo se maneja? No sé, que no, hombre, qué broma. A ver, ¿qué quieres que haga? Ah, no sé. Mira, por lo pronto el mío va a dejar ajedrez ya. Que seguro que lo tiene ya a full. A ver. Ajedrez. Buah, 75. Termina, que te tienes que ir al espacio antes de irte a currar. Joder, hay que empezar con el fuego fato, ¿no? Estas, me está igual. Estas, estas que tienen, bueno, no tienen a cacer ya, ¿no? Sí, irse a trabajar las dos. Pero, mira, ya se va sola, ¿ves? Ya, pero la otra no. ¿Cómo la otra no? Porque está en la bañera. No. ¿Talga también tiene el mismo horario? Claro. Pues, chica, deja ya las tonterías. ¿No sabes los horarios de trabajo de tus hijas? Tú tampoco, tú no me los miras. ¡Qué padre, más malo! Me estás vacilando mucho hoy. ¡Qué padre, más malo! ¿Qué ropa me lleva esta para trabajar? Es que yo flipo, tío. Bueno, va de informático. Pero esas botas rosas, tía. O sea, esto es... No es por nada, no son botas. Son calcetines. ¿Esto qué es? O sea, aparte de que está flotando. ¿Esto qué es? Yo no le he puesto la ropa. O sea, lleva zapatos. No, a ver, es la ropa del trabajo, pero lleva. ¿Gafas? La camiseta de esto, vale, normal, ¿vale? Gafas, tal, bueno. Esto puede ser informático, esto de aquí también, tal y igual. Pero me lleva unos calcetines rosa con zapatos. De tacón, además. Son sandalias, no zapatos. ¿Son sandalias, eso? Son sandalias. Bueno, tiene pinta de zapatos, me la pela. ¿Tiene tacón, sí o no? Pero son sandalias de tacón. Bueno, pues son sandalias de tacón. ¿Cuándo te has puesto unos calcetines alto con una sandalia de tacón? Bueno, se pueden poner medias, pero no calcetines. Es que esto es muy feo. O sea, traiga, traiga. Suspenso, ¿eh? Suspenso. Menos son de lisita que está suspensa. ¿No has visto los pendientes? ¿Qué pasa con los pendientes? De perra. Ah, bueno, pero eso no pasa nada. Y un corazoncito en el colgante ahí, todo guay. Pero esto es muy feo, es muy cutre, por Dios. Es lo que le piden en jefa de proyecto. Pues, pues, ¿en qué empresa trabajas, hija mía? ¿En Yahoo? ¿Trabajas en Yahoo, verdad? Porque con esas pintas. Yo no le he puesto esa ropa. ¿Eh? Que yo no le he puesto esa ropa. No, claro que no, sea la ropa del curro. A ver. Por ejemplo, me hace mucha gracia que el trabajo de Taiga sea una tarjeta de red o algo así. Es súper graciosete. Vale, los dos de allí están ya en plan de han usado la máquina. Oh, se abrazan porque van a morir. ¿Han usado la máquina? Sí, porque se han puesto ahí la ropa de ejercicio. Oh, ya se están cansando, ¿ves? Ya están bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Tenéis que morir en este capítulo, hijos de perra. Vale, ¿qué más? Ah, no, si es tú que maneja el ratón, yo no. Pero, ¿qué más da que maneje tú? No, 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 estoy en huelga. Bueno, el mío ha terminado ya, ¿no? Sí, ya las meses he entrado a trabajar. Se acabó. ¿Esto qué es? ¿Servicio de la nación tiene hambre? No, no tiene hambre, solo se está desmayando. Oye, estás muy vacilona hoy, ¿eh? Te estás ganando carbón ya. No, pero hoy estoy en huelga. Te estás ganando una bolsita de carbón. Estoy en huelga. Está en huelga, pues no vas a colar. Hola, en forma de derechos. El colegio triste ha ganado 311 simoleones. Y los libros 114, 75, 102, 179 y 101. Esta tía con una pasta, ¿no? En serio no nos hace falta que traba... ¡Oh! Uy, que pensé que se había muerto. Estaba durmiendo, tío. No, no, estaba durmiendo. Me ha acojonado. Digo, uy, que se había muerto y uno, tío. Pero no. Mira. Madre mía, tío, la espalda que parece que la he metido una puñal o algo. Porque eso no parece que lleve... En serio, era que le pusiera el plato en el culo. No, no lo hará. Que le salga de mesita. No lo hará, no lo hará. Pues te haces ejercicio, tío, que te vas a aburrir ahí. Mira, tía, está haciendo... Bueno, está haciendo pesas. Está haciendo pesas. No, otra, otra. Dice, esta, esta te la guardo. Esta te la guardo, Symphony. Y tus hijas son muy malas. Déjala así porque los quiero tener vigilados. Tú. Tú, ¿qué? Me había aparecido así. Está aquí esta. Esta no se va a trabajar ni nada. No sé. Ah, tenía día libre hoy, ¿no? No sé, mira, a ver, ¿qué necesita? Pues necesita... Un abrazo necesita. Un abrazo con un plato sucio en la mano. Ay, qué camiseta más chula. Es San Valentín, ¿no? Sí, la de San Valentín. Ay, pues está súper mona. Mira. Qué guapa. Vale, tú. ¿Vale, tú? ¿Vale, tú? ¿Vale, tú? ¿Vale, tú? ¿Vale, tú? Muy mal, mal. Tú sí, no necesita nada. Tú sí, no necesita nada. Tienes que ir a trabajar en una hora. ¿En una hora? Bueno, vale, pues. ¿Tú crees que te dará tiempo y al espacio? No, le voy a dejar tranquilo. Le voy a dejar mi interacción social. Que chale con la peli roja. ¡Oh! Presión laboral. El nuevo proyecto de Taiga ya lleva algo de retraso. Insiste... Insiste esta en que todos trabajen hasta más tarde o intenta convencer a sus jefes que necesita más tiempo. Sacar el látigo o pedir más tiempo. Sacar el látigo es muy de Taiga, ¿eh? ¡Piu! El proyecto vuelve a ir a bien de tiempo y los mandamases están satisfechos. El equipo de Taiga se queja bastante, pero al menos esta vez tiene un motivo. Aumento de rendimiento pequeño. Nada, ¿estás haciendo cosas? Sí, sí, esto es el que me ha dejado el ratón hoy, ¿eh? Sí, sí, mira. Mira, lo primero que le he puesto es... Mira, mira, mira. Un besito. Y luego, date la vuelta. Un besito. ¿Eh? Pues soy malísimo, es una mala persona. Uy, 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 uy. Uy, ¿qué quiere este? Ah, nada, mira, quería hablar contigo. Claro. A ver, esta está perfecta. No necesita nada. ¿Sabes qué necesita la tuya? Explorar el espacio. La verdad es que estoy terminando de componer la canción, pero bueno, haz lo que quieras. Nanananananana. La tuya necesita un poco de diversión espacial. Oh, una rosita. Uy. ¿Esto cómo están? Vale, siguen vivos. Estas solo me interesan. Solo me interesan muertos. A ver, este. Ya, deja de charlar. ¿Cómo lleva la interacción? Bueno, vamos a ver que termine, ¿no? Hasta que tengan que irse a currar. ¿Qué le falta? 20 minuticos. 20 minutos. 15 minutos. 20 minutos ficticios, ¿no? Vale, bien. Vamos a ver qué hay. No. Quiero ver a esto. Es que quiero que se mueran y quiero ver cuando se mueren. Oye, ¿quién ha fregado? ¿Eh? Que ya no están los charcos, solo hay uno. Han fregado ellos. ¿Con qué? Yo no le he puesto fregonas. Te recuerdo que tienen una copa extensila que se guardan en el bolsillo. En el bolsillo o en el otro sitio. Mira cómo me lleva ya todo, tío. Está todo super extensión. Me voy, me voy en un cohete o en un coche o en un calcetín. Me da igual. Qué raro que no se mueran, tío. Están hechos polvos. Están cansados. No han comido. No han comido. Han hecho ejercicio. Es que, tío, han morido ya a la vez. O sea, tendréis que morir a la vez. Mualidad que te cagas. Ahí, plas, plas, que vengan dos muertes a la vez. ¿Te imaginas? No, vendría una y se llevaría a los dos. Y luego no hay que hacer nada, ¿no? O sea, salen los fantasmas y más. Luego dejad las tumbas ahí y aparecen los fantasmas de vez en cuando. Vamos a encontrarse y los ha caído. ¿Cómo, cómo, cómo? Otra vez. El Tenorio aguanta, ¿eh? El Tenorio los tiene torcidos. Oye, el mío no tendría que estar ya en el trabajo. Sí, pero como está hablando. Pues, tío, menos charlar y más trabajar. O sea, no saben parar. O sea, no saben parar en plan de, eh, tío, no, tal. Cuando están hablando, no paran. Me encanta porque mi tío va a trabajar con la ropa de toda la vida. La mía hoy trabaja o es libre. ¿Te has dado cuenta? No, hoy tenía libre, ¿no? La tuya. A ver. Vale. Hoy tiene libre. Y además, ¿ya has terminado de escribir la de eso? Lo tiene todo. Hasta el infinito y más allá. Verás que Vicín se muere. Hostia, sería un puntazo que la primera vez que la llevemos al espacio para... No, la segunda ya. No, la otra vez fue Taiga, ¿no? ¿Fue esta? ¿Quién trajo la pelota? A ver, a la mini piedrecita. Esa con peana. La piedrecita con peana. ¡Ahí hay algo con vida! Se lo va a comer. ¡Pum, pum! ¡Tras! Naisis está de regreso del mercadillo del cometa Eson cuando oye golpes en la botega de carga del cohete. Oh, oh. En las últimas misiones de rescate en las que se ha embarcado, no ha rescatado nada con vida. Eso seguro. Debería preguntarse y a ir o intentar pillar por sorpresa a lo que quiera que sea. Pillar por sorpresa. Pues tú eres más de preguntar, ¿eh? Pero bueno. Oh, ¿qué va a hacer? ¿Ejercicio y todo? ¿Está loco? ¿Se ha muerto? No, está dormido. ¿No, se ha muerto? Está dormido. ¿Pero por qué no se mueren? Que no te voy a por una cama. Muérete, hombre. Un coche, por lo menos. Te doy mi coche para cambiar de una cama. Te doy mi coche por una cama. ¡Está vivo! Eso, se va a hacer frágil, sí. Nysis entra de golpe en la bodega gritando como una descosida. Eso también lo haría yo. Sí. Una pequeña criatura naranja sale corriendo a esconderse tras una caja. Al examinar la habitación, Nysis ve que la vitrina en la que tenía un alienígena de Cádiz secado que se había encontrado está vacía. No me hagas daño, grita una vocecilla de detrás de la caja. Se van a cuatro hojas. Nysis baja el tubo. ¿Ya está? Sí. Ve, entras gritando de escosida con un tubo en la mano. Básicamente. Moríos. No se van a morir. Deberían. No te levantes. Solo si te vas a morir. ¿Te vas a morir? No. Adiós a mi boda, dice. El polizón. Nysis debería haber sabido que la estatua alienígena era una ganga demasiado buena. La criatura no está muerta. Es un estúpido chiquillo cuyo hermano mayor lo desafió a fingir. Ahora quiere que le dé una vuelta a la galaxia y le lleve gratis de vuelta a su casa. Nysis sabe que podrían acusarla de secuestro alienígena, pero es difícil resistirse a cuatro ojos suplicantes. Dar una vuelta, va. ¿En serio? Tú estás muy loca, amiga. Ahora viene la policía galáctica. Tú estás muy loca, te van a acusar de violación de niños y de todo. No, solo estoy llevando una linijera de paseo. Ya, claro, claro. ¡Vuelta espacial! ¡Yeha! Nada como un niño con los ojos como platos de la emoción para hacer a la iglesia y sentirse como una heroína. Y si en vez de los dos tiene cuatro, el efecto es doble. Tras una carrerita alrededor del planeta Tumutu y unas cuantas piruetas estelares, Nysis deja cuatro ojos en su casa y recibe una buena recompensa de su madre. Volver a casa. ¡Wow! ¿Qué te ha dado? A saber. ¡Oh, tu dinero! ¿Tienes dinero? ¿200 pavos? ¿Pero tú sacas el mismo dinero en el espacio? Eso parece. Mira, y haces más ejercicio, pero muérete. ¿Cómo puedes hacer tanto ejercicio, tío? No lo sé. Yo flipo. Así que mola ver cuando aterriza. ¿Otra vuelta al espacio? Bueno. ¿Sí o qué? Vale. Pues no te cambies. Me encanta esa ropa, en serio. Me queda súper mona, ¿eh? Está monísima, tío. Plop. Para mí es blanco, para ti. ¡Me voy, chicos! ¡Me voy! ¡Moríos de una vez, leñe! ¿Sabes qué es lo que ha dicho, no? ¡Cuando vuelvo, quiero muertos! Mientras vemos a estos dos haciendo el paria. A ver, le voy a poner para el trapio, ¿no? El paria sí, ¿eh? A ver, ¿y se ponen rápido o algo? Una pequeña cápsula. Chao, chao. Mientras limpiaba algunos conductos de ventilación del transbordador de Symfony, encuentra una pequeña... Sí. ¿De Symfony? Entrega la anda, que la última vez que la abriste se encontraste en falso. Ah, vale, que es del trabajo mío. Vale, entregar. Trabas técnicas. Naisis, ahora soy yo, pero espera. Ah, vale, vale. Es mejor dejar que se ocupen de esto los hombres de oscuro. Symfony recibe elogios de no hacer demasiadas preguntas. Rendimiento... Aumente de rendimiento pequeño. Ahora, trabas técnicas. Naisis golpea otra vez el sistema de telecomunicación. Desde que llegó al espacio, ha tenido la tira de interferencias en sus comunicaciones por radio. Está a punto de llamar a asistencia técnica cuando la ve. Es la quinta llamada solar en la última media hora. Eso lo explica todo. Naisis decide ir a investigar. Oh, ha estado viendo máximos solares y por eso se te van las comunicaciones, eh. No se mueren los tíos listos. No, no, ni siquiera en cámara rápida. Se despiden entre ellos. Diversión con el sol. Cuando se está aproximando al sol, Naisis ve un inmenso aplatillo volante pilotado por un alienígena con pinta de estar divirtiéndose. Parece manipular una especie de cañón fásico para disparar asteroides directamente hacia el sol. Cada vez que un asteroide hace impacto, se produce una llamarada y a la alienígena se ríe. ¿Qué debería hacer, Naisis? ¿Intentar razonar o qué? Amenazarlo con los cañones. ¡Che, che, che, che! ¡Che, che, che! ¡Qué guerrillera estás, eh! Venga a levantar platos. Venga a levantar platos. Oh, oh. Naisis envía un disparo iónico hacia las rocas de la criatura y falla. Con una sonrisa de oreja verde y puntiaguda de oreja verde y puntiaguda, el alienígena ríe con satisfacción. Atrapa a un asteroid con el cañón fásico y lo lanza con el telco de Naisis. Resquebrajándose en un panel trasero Justo cuando se dispone a lanzarle otro No hay si se larga de allí A toda pastilla Esperemos que el cohete pueda aterrizar ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Naychis va a morir! ¡Oh! ¡Lo he hecho, lo he hecho! ¡Otra vez, va! Venga, va Que esto sale muy mal, ¿eh? Tenía que intentar razonar con él Y no usar la violencia Eso no se puede ¡Murió ya, tío! O sea, no es posible esto ¡Comercio espacial! ¿Qué es eso de ahí delante? Naychis se acerca a echar un vistazo Y ve una vieja nave enorme Tiene una bandera con el símbolo de la divisa espacial Que es el símbolo intergaláctico del comercio Se trata de una nave mercante que quiere hacer negocios Naychis inicia las maniobras de atraco espacial ¡Uh! Hacen negocios sucios en el espacio, ¿eh? No soy contrabandista ¿Tiene tu cohete espacio suficiente? La nave del viejo comerciante está rebosante De carga y ésta le ofrece a Naychis la posibilidad de quedarse parte Si la lleva el resto de su comprador en la tierra El compartimento de carga del cohete Naychis no es demasiado grande Y el peso adicional podría hacer que se estrellara Debería recoger el riesgo o aceptar ya solo parte de la mercancía Yo le daría a llevar todo Yo le daría a llevarlo Va, ya, llévalo todo Vas a morir ¿Tú quieres que me muera? ¡Vas a morir! Yo quiero que en este capítulo muera alguien ¡Ay! ¡Bum, buen día! Naychis y el comerciante cargan el cohete Y Naychis despliega rumbo a tierra Todo marcha de maravilla No encuentra tráfico en el cinturón de esteroides Van muy bien de combustible Y al llegar recibirá una buena paga Pues son 500 pavos Ni, ni pa' tanto, eh Ni pa' tanto ¡Oh! Y no me estrelló ¡No, pero no se ha muerto! ¡Joder! Es que a ver, este paso no se va a morir nadie en este capítulo ¿Otra? Bueno A ver, para ver si te mueres o algo Que no ¿Será? ¡Qué broma! Lo que quiero que se mueren son estos dos ¡Carrera espacial! Participar O sea, es que no hace falta ni leerlo ¿Cómo no voy a participar, tío? ¡Preparación! ¿Fium o qué? ¡Carropium! ¡O fium! A ver, ¿qué proveeis? Mantener el ritmo Ah, sí, si esto ya lo vimos, ¿verdad? ¡Carropium! ¡Vistoria! ¡Wee! Creo que estás pichado, eh Roca espacial es exageramente grande ¿Otra, otro Pedro lo dice? ¿1500 de quién? ¡Mío! ¡Eh, eh, eh! Algo pasa por ahí, espera Que ha ascendido, ¿no? Pausa ¡Pause! ¡Pause! ¡Ascenso a la voladora habitual! A medizar la lana ha ascendido con la voladora habitual Ahora ganará 6 simbolismas por hora Sumando un total nada menos que de 50 por hora También ha recibido la siguiente bonificación 703, libro abierto, esmarcado Y nuevos elementos de customización ¿Ya customización? Eh ¿Customización? 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 Bla, bla, bla Blau, blau, blau Y bien, ha subido ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Wee! A ver, cositas Eh, ¿qué es eso del libro abierto? Aquí ¡Hala, chaval! Sofa, nada A la calle Eh, pues sofá era bonito Sofa es más feo que... ¿Qué qué? ¡Qué idiota eres! Eh ¿Por qué se han ido las paredes así a bote pronto? Ah, así Así más mejor Ese Vender Por lo bonito que está ese Ahí, ahí Va, venga, lo vamos a guardar Es muy bonito ¡Hala, qué chulo! Más bonito este, eh Ponlo Ahí Yo lo pondría arriba, arriba Que va a estar mejor, eh No, ahí, ahí Que lo pueda leer ¡Qué guapada, chaval! Es que claro, como están las luces apagadas Vale, igual, ahora se verá, eh A ver Ver obra inspiradora Se va a inspirar ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, los calcetines Ponle que se cambie ya mismo Que si no, lo has hecho de casa, eh Vale, lo que va a ir al baño Espérate Vale Darse una ducha Esta sí se cambia ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver Que se haga el libro Hola, qué chulada, chaval Oh, mía, mía Con relieve y todo ¡Ja, ja, ja! Qué cosa más guapa, eh Pero espera, creo que puede hacer algo con el libro Activar algo emocional Es para inspirar Para inspirar ¡Oh! O sea, ahora puede hacer libros, obras maestras Escribir libros, espérate Escribir, continuar escribiendo Grandes relatos para adultos retacos ¡Ja, ja, ja! Vale, que... En serio ¡Eh, eh! ¿Qué crees ha muerto uno? Está durmiendo ¡Ay, tío! Dejad de dormir Ya, sois un asco ¡Ja, ja, ja! Oh, se ha estropeado la máquina De estar arreglando No, ¿está arreglándola o está que...? No, está arreglándola, ¿no? A ver, acércate No, está jugando Memoníacos ¡Hostia, que es un juego! ¡Ah, de memorizar! ¡Mira, es un juego nuevo! ¡Wow! ¡Qué guapo! De buscar las parejas, mira Aquí hay una y aquí hay otra ¡Esas dos! Espérate, que igual le da Esta es mala ¿No las ves? Están muy ciegas Yo veo unas pocas ya, ¿eh? Aquí abajo Aquí, aquí ¡Ah, no! ¡Que tiene que cambiarlas! ¡Ah, vale, vale! ¡Qué cosas! ¡Uy, está guay, eh! Sí, sí Ese juego te molaría a ti, seguro ¿Te imaginas? Se raya ¡Wow! Mola, mola mucho Pues lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Vale Pues nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Vete a la cámara de los muertos A ver si han muerto o algo ¡Miau! Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, dadle un like más Con dos tíos que huelen fatal Y unas aventuras espaciales Que no sé yo Todo lo bien que aún me gustaría O todo lo malo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Huele mal! ¡Huele mal! ¡Huele mal! ¡Huele mal! ¡Huele mal! ¡Gracias!